¿Qué está diciendo esta mujer? Doña Nelly, por favor, no hable tonterías. Ay, sí, Carlos es paraíso. Ups, lo dije. Doña Nelly, usted está confundiendo la situación. Yo no estoy confundiendo nada. Sé muy bien lo que hablo. Doña Nelly, por favor, le pido que se retire. Evi Giro, acompáñala señora a la puerta. Oye, Francescazón, diciendo solo una palabra. Y Giro, limpiando honor. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Dale nomás, oye. Es lo único bueno que está haciendo este chido. ¡No! Solo quiero que se vaya. Yo no me muevo de aquí hasta que prometas dejar de acosar a los novios de mi familia. Doña Nelly, doña Nelly, por favor. Sí, yo acepté una invitación de Isabela. Es cierto que Francesca y yo nos hemos hecho muy buenos amigos, pero de ahí a que haya un interés romántico de por medio, por favor. Eso es lo que tú crees. Vamos, Francesca. Cuéntale a tu nuevo amor. ¿Cómo le robaste el novio a mi hija en el altar? Eso es cierto, Francesca. Nelly, por favor. Eso pasó hace tanto tiempo. Veo que no has cambiado nada. No soportas que mi familia tenga un novio de categoría. Ya es suficiente, doña Nelly, por favor. Carlos es mi invitado. Él ya no está con la ser... Bueno, con Charo. Ahora es mi turno. ¡Lo dije! ¡Ya dije! No te hagas ilusiones, palo seco. Tu madre hace rato que lo está trabajando. Ella misma me lo confesó cuando estaba borracha. ¿Qué cosa? ¡Opá! ¿Qué impló? Mi cautivo nazareno. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Se paró! ¡No puede respirar! A ver, permítame. ¿Qué quieres? Haz algo, haz algo. ¡Ságanle el maqui! ¡No te aproveches, oye! ¡Ságanle el maqui de la garganta! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Sácaselo, sácaselo, sácaselo! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Llega tarde! ¡No, no, no! ¡Franchesca! ¡Llega ahí, Francesca! ¡Vamos a perrear! ¡Perreo, Manny, perreo! ¡Perreo, Manny, perreo! ¡Perreo, Manny, perreo! ¡Perreo! ¡Eso! 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 Así que la Francisca invita a su amante a cenar a su casa y todos tranquilos. No, señor. Yo no me quedo callada. Señora Nelly, Una consulta. ¿Usted sabe cuánto se va a demorar el doctor Cabreras? Porque yo tengo que hacer, tengo que salir. No puedo seguir cuidando su carro, ya. No creo que pase ni diez minutos para que lo boten de esa casa. Alza. Allá. Bacán. Diez minutitos nomás. ¿Listo, Manny, Manny? Ahora tomate un vaso de agua y descansa. Ay, gracias, Carlos. Tú siempre tan oportunas. ¡Mirenlos! Se respira amor en el ambiente. Descarados. Ay, qué feo, Francesca. ¿Cómo le vas a hacer una cosa así a mi Bruno? No digas tonterías. Bruno, por favor. No, no, no. Un momentito. Un momentito con todos. Bruno, Isabela, Rafaela, Susu y... Martita. Martita. Sí. A ver, yo quiero que todos sepan de una buena... Nosotros no existimos. No somos importantes. Para Giro, Monserato San, ser muy importante. Francesca y yo somos muy buenos amigos. Una amistad que nació en una cancha de tenis, eso es todo. Mother, tú no nos habías contado. No tengo por qué divulgar mi vida privada. Ay, ¿por qué no? Ay, por favor, Isabela quería quitárselo a Charo para molestarla. Nada más. ¿Tú que te metes hoy, eh? Esa puerta. Esa puerta. Esa puerta. Por favor. Pasta, pasa, pasa. Compórtense. ¿Qué va a pensar Carlos, por Dios? Ay, sí, ¿qué va a pensar Carlos? Vamos a la calle. Vamos a enfrentarnos de hombre a hombre. Vamos, vamos, tranquilito. Vamos, no, no, no. No, no, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se van a matar? Es hora de, héroes. Sí, por favor. 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 ¡Mujer a chica precio, solo sembrando cizaña! Familia Mardini, por favor. Recuperando paz. Volviendo. Volviendo. Ha estado zen. ¿Qué zen? Ni que ocho cuartos, oye Chilo Sonso. Madre, dime que quieres ser luchar. Es lo que se te ocurre. ¡Madre, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ley a cosas, no, no, no. Oye, no, 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 no. ¿Dónde estamos? Quiero intentar. ¡Ven a saber en paz! Alguien tiene que hacer justicia en este mundo. Doña Nelly. Charito, duerme tranquila. Ya te vengué. ¿Por qué lo dice? Fui a la casa de la Francisca y la desenmascaré delante de toda su familia. Doña Nelly, ¿pero cómo se le ocurre? ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza me daría no hacer nada! ¿Sabes quién estaba cenando con los Maldini? Prefiero no saberlo. Ah, ya, entonces chao. No, doña Nelly. ¿Sí? ¿Quién? Tu novio. Mi exnovio. Como quieras. El mismísimo Carlos Cabrera estaba sentado a la mesa comiendo sus chuchis. ¿Comiendo chuchis? Apenas se enteraron que tú habías terminado con él, la Francisca ofreció una cena en su honor. No puedo creerlo. Ese es tu problema, Charo. Tú siempre piensas que la gente es buena como tú. Por eso te atrasan. Pero, doña Francesca. A mí me daría vergüenza que me cambien por una octogenaria. Es que me cuesta demasiado creer que se haya ido con doña Francesca Bañanelli. Y tan pronto. Si no me crees, anda, mira. ¿A la casa de los Maldini? No, a la Catedral de Lima. A Ocharo. Ni siquiera puedo dormir. Ay, lo mía. Hola, Fer. Mía, discúlpame, pero no tengo ganas de nada. ¿Estás enferma? Ay, qué pena. Justo te iba a decir para salir con Rasek y Mike. Imposible, mía. No quiero volver a ver a Mike nunca más en mi vida. ¿Qué? ¿Se pelearon? No, mía, no nos hemos peleado. Mike me dejó. Me dejó como si fuera un perro. Como si fuera un trapo sucio y maloliente. Ay, no puede ser. Voy ahorita para allá. No, 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 mía, no vengas. No quiero ver a nadie. Estoy harta. La vida es un asco. Fer, Fer, no digas eso. No vayas a hacer una locura. Chao, mía. Ya me cansé de todo. Para colmo me siento mal. Bueno, parece que ya no tengo más nada que hacer por aquí. Doctor Cabreras, por fin. Ahí está su auto. Estamos, Félix. Gracias. Muy bien. Ahí. ¿Qué es esto? Por cuidarme mi auto. Este debe ser la cuota inicial. Vamos viendo. Guardianía, encerado, pulido, revisión, desluido. Estamos hablando de 25 soles. Está bien barato. ¿Tú le hiciste todo eso a mi auto? Cinco soles más por dudar de la autoridad. Serían 30, estamos hablando, ¿verdad? Gracias, listo. Ya. Sacando tichetas. Sacando tichetas. Por favor. ¿A dónde crees que vas, oye, Galancito? No, yo no estoy ánimo para discutir. ¿Pero quién quiere discutir? Lo que yo quiero es romperte el alma. Sacarte la mugre, pero así, pero meterte con mi mujer. Qué descarado que eres. Por Dios. ¿El doctor se metió con la martita? No. ¿Quién sabe que existo? No, yo no quiero problemas. Yo no debí venir. No debí venir. Doctor, doctor, pero antes que se vaya, apague la teura, ¿no? No, 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 no. Escúchame una cosita. Ven, ven, ven. No te vayas. Venga acá. Mira, si yo pudiera levantarme de la silla, yo le saco el alma, tipo este. Pero no puedo, pues estoy acá. Si pudiera levantarme, yo lo mato. No, no, en serio. Bueno, párate, párate, vamos. Párate. Bueno, no, no, la verdad que yo quiero sacarte a la mugre, pero es que me dan pena esos niños que están en la selva, te están esperando, así que mejor lárgate, lárgate. Vete, vete, vete antes que el cambio de opinión, ¿ah? Doctor, ¿me jala mi casa? Matita. Vamos. Vamos. Pensé que no volvería a verte por aquí. Pensé que no volvería a verte por aquí. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1. Mira.